Bueno, hoy nosotros como laboratorio de diagnóstico hacemos diagnóstico de un montón de enfermedades y diagnósticos que se requieren para la importación y la exportación de caballos, que son digamos más de rutina. Yo sobre todo lo que son casos clínicos, nosotros recibimos las consultas de veterinarios, principalmente, en distintas partes del país y sobre los casos clínicos que tengan, hacemos como una orientación en los cuadros y en el diagnóstico que tenemos que realizar. Como vos bien dijiste, el año pasado para fines de noviembre tuvimos una alta demanda en consultas sobre casos de enfermedad neurológica en el norte de nuestro país. Inicialmente eran Santa Fe y Corrientes, las noticias que nos hacían las consultas y bueno, tuvimos como un requerimiento de diagnóstico de casos neurológicos. Nosotros sobre esto hacemos herpes virus equina, o sea, los virus que pueden estar involucrados en cuadros neurológicos en equina son herpes virus equina, virus del oeste del Nilo, encefalomielitis equina y rabia. Obviamente el diagnóstico de rabia lo hace Senasa y sobre el resto de los diagnósticos nosotros podemos aportar en el trabajo. Entonces, bueno, esto como eran muchas las consultas, se notificó a Senasa porque los casos neurológicos en el equino, como estamos en varios agentes que son zoonosis, como es rabia, virus del oeste del Nilo y encefalomielitis equina, eso se notificó rápidamente a Senasa porque son denuncia obligatoria y bueno, Senasa nos pidió colaboración en el diagnóstico, así que a partir de entonces empezamos con el diagnóstico. El primer caso positivo se reportó por los notificios de Senasa el 25 de noviembre y desde entonces hasta ahora hay 15 provincias que tienen un diagnóstico positivo en el encefalomielitis equina del oeste. Hay 1.260 brotes reportados, ya sea o por confirmación en el laboratorio, que es la confirmación del diagnóstico con respecto del laboratorio, o por enfermedad clínica o relación epidemiológica. Esto quiere decir que cualquier brote denunciado a Senasa por un veterinario o por un propietario que está en una zona donde ya hay diagnósticos confirmados es considerado positivo. Clarísima esa diferencia tan importante que nos puntualizás porque dentro de los brotes positivos oficialmente declarados está, ya sea por laboratorio o por diagnóstico clínico. Y esto responde por qué se está dando en algunas provincias y no en otras? Digo, ¿tiene que ver o cómo se puede puntualizar o definir una enfermedad que la verdad está haciendo pie en una parte del territorio argentino? Sí, bueno, esta enfermedad, este grupo de enfermedades que son las encefalomielitis, el virus de la encefalomielitis equina del este, del oeste y Venezuela, o sea, son como tres grupos de virus, tres complejos de virus que pueden producir un cuadro clínico similar, que es el de la encefalomielitis, que es lo que estamos viendo que ocurre. Son virus que tienen, digamos, una parte de sus ciclos se producen en la naturaleza. Aquí un ciclo que se llama ciclo enzoótico o ciclo endémico, que se produce en la naturaleza entre huéspedes que son salvajes o, digamos, huéspedes naturales que, digamos, están libres, no son animales domésticos y mosquitos. Entonces, en ese ciclo, eso se da, sucede en la naturaleza y nosotros de alguna manera no nos enteramos porque las aves, que son los huéspedes reservorios, o naturales de esta enfermedad, en ese ciclo, que yo te comentaba, no manifiestan enfermedad clínica. Entonces, nosotros no vemos ni aves enfermas ni aves muertas como consecuencia de la replicación del virus en ella y se va transmitiendo en ese ciclo a ver mosquitos, a ver mosquitos. Tanto la encefalitis equina del este como la encefalitis equina del oeste hubo, hubo, hubo reportes anteriores en nuestro país, en el año 88-89 fueron los últimos reportes de brotes de estas enfermedades. Entonces, posiblemente, ese virus quedó con esa, digamos, en esa transmisión endémica o enzoótica, digamos, en la naturaleza, sin llegar a producir enfermedad en los caballos y en las personas. Luego ocurre como un salto, porque se lo llama puente, ¿sí? Entre lo que es ese ciclo enzoótico y el ciclo episótico, que es el que ocurre en animales domésticos, como en este caso los equinos. Y este salto se da por determinadas situaciones, que por ahí son difíciles de definir o determinar, que son situaciones, por decirlo de alguna manera, de un desequilibrio ecológico, ¿no? Y que esos mosquitos que siempre pican a las aves porque, digamos, tienen afinidad por este tipo de especies, hacen un salto y pican a otra especie o determinados mosquitos que en general pican a otra especie, pican a las aves y vuelven a su especie, digamos, afín. Entonces, en estas situaciones se produce ese salto del ciclo enzoótico a lo que se llama ciclo episótico. Y, digamos, si nosotros analizamos esto, una población que por ahí está con una inmunidad, digamos, insuficiente para esta enfermedad, ahí es donde se produce un brote. Dijiste algo clave que es el desequilibrio ecológico. ¿Esto tiene que ver algo con la crisis climática y alteraciones, ya sea también por temperaturas extremas que estamos viviendo? Porque recordemos y recapitulemos que viene el verano europeo con registros también de encefalomielitis equina. Sí tiene que ver con el desequilibrio, o sea, este desequilibrio que yo te digo podría ser tranquilamente el cambio climático, una mayor urbanización, este movimiento que hay, como vimos también para COVID, este movimiento que hay del hombre, desde lugares urbanos, hasta lugares que no son urbanos, y que van como patronizando otros espacios, digamos, que por ahí en otro momento eran más salvajes, por decirlo de alguna manera, o más salientes de la actividad humana. Entonces sí, pensemos que en esta situación, este año tuvimos un año bastante particular en cuanto a lluvias y temperaturas. Este año fue un año con... no hubo temperaturas demasiado frías, o sea, demasiado bajas en lo que fue nuestro invierno. En la época, hubo un invierno más cálido y tuvimos mucha lluvia y en el norte del país tuvimos mucha inundación como consecuencia del desborde de los ríos. Entonces, por ejemplo, eso podría ser un, digamos, un factor, digamos, predisponente o inicial para esto, para este brote. Sí. Algo que también nos comprometemos si lo venimos a hacer tan alto. Más salor, más cantidad de mosquitos, más lluvia, más inundación. Te decía que nos comprometemos mucho en desmitificar esto que en algún momento circulaba, ¿no? De no tener contacto con animales infectados, por supuesto la precaución, pero que no hay contagio del caballo al ser humano. No, el caballo yo no lo dije en este... o sea, en este... Lo que es el ciclo sobótico, que yo te comentaba, que sería el ciclo silvestre de la enfermedad, tanto aves como mosquitos, en las aves como en los mosquitos el virus replica. Esto quiere decir que hay actividad viral, ese virus aumenta en cantidad en la sangre, hay viremia en las aves, esa viremia es alta, entonces cualquier mosquito que pique a las aves va a conseguir... o a una ave infectada va a conseguir obtener virus en esa pintadura, ¿sí? En cambio, tanto los hombres como los humanos, como los equinos, son huéspedes terminales, para necesidades equinas del este y del oeste. Entonces, ¿por qué son huéspedes terminales o son considerados así? Porque la viremia que hay en las personas, como en los equinos, es baja en el corto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Quiere decir que son pocos días, el virus está dando vuelta en sangre y la cantidad de virus que hay en sangre es en bajos niveles. Entonces, cuando el mosquito pica a un caballo, un mosquito que, digamos, no está infectado, pica a un caballo, está enfermo, hay muy bajas probabilidades de que ese mosquito adquiera la infección del caballo y la transmita a una persona o a otro animal. Aldana, no solo que sos una gran profesional y una gran representante también de esta realidad sanitaria, pero de las científicas, de las médicas veterinarias en Argentina, sino que estamos muy agradecidos por tu comunicación y te damos la bienvenida a Chakra 360 de esta manera. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y por, bueno, dejarme contar un poco lo que sé y lo que hacemos todos los días.